La Persión Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Hoy me avergüenza, fue el motivo de tu llanto Queriendote tanto, pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy no he frago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Ni te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo